Uno ve que es una manipulación, es un eufemismo, porque al final lo que quiero decir es que es fijo su temporalidad, porque es discontinuo, lo cual no es estable, no es fijo, sino que directamente es una persona temporal. Desgraciadamente, lo que estamos viendo es, como siempre está haciendo el Partido Socialista, las instituciones públicas, el propio Ministerio, absolutamente todos los organismos públicos están al servicio única y exclusivamente del Partido Socialista para mantenerse en el poder. Es una desgracia porque no es realmente el trabajar por el bien común de todos los españoles. Por otro lado, además, los datos que se estaban dando, el aumento del empleo público. El aumento del empleo público, al final, lo que significa es que se están drenando recursos de la sociedad civil que producen en lo público, pues desgraciadamente no generan un retorno, como si lo generan cuando ese dinero está en manos de los empresarios, en manos de los autónomos. Se está drenando un dinero, se están quitando unos impuestos que no están generando riqueza, sino que lo único que pretenden es generar un voto cautivo. Y eso, pues evidentemente, va drenando la capacidad productiva de España. Antes se estaban diciendo, hay 20 millones de afiliados a la seguridad social, que se aportan a la seguridad social, somos 45 millones de habitantes, pues hay 25 millones de habitantes que evidentemente no están aportando a la seguridad social. De esos 20 millones quitan los funcionarios públicos, que son 5 millones, estamos hablando de 15 millones, pero de esos 15 millones además estarán jubilados, bla, bla, que siguen cotizando, pero al final, ¿quién se está sosteniendo la economía en España?